hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, bueno, ahora mismo estamos jugando en la tablet, estamos aquí en la tablet, hay que me enteré, a ver, aquí tengo mis juegos, vale más que nada, eh, que no juego, a ver, este es muy bueno, podéis ver que todos los se llaman, y bueno, y tenemos en este poquito, todo más o menos, tengo que robar, un juego, y el quiche, el quiche, está muy chulo, está muy chulo, es de caballero, es de igual de siempre, pero lo conocéis, no, no lo sé, esta semana, bueno, esta semana, esta semana, bueno, esta semana, esta semana, bueno, tengo un vídeo, me puse aquí un poquito yo, no sorprendo hoy, porque es que no me han dado lo que tenía, y bueno, reclamamos, vale, y van bajando, y esto, vale, pues, eh, hay una aldea más grande que, 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 que yo que sé, y bueno, entre todo eso, yo soy esto, muy bien, si os descarguéis el juego, os he venido aquí, vale, y yo estoy, en, bueno, sé, me jugo, vale, yo estoy, yo estoy, en, vale, yo estoy, en, bueno, yo estoy, bueno, no me jugo, en, icomo, a mí me vaya, eh, lain, mazanillo, vale, yo estoy, en, no me gusta, vale, yo estoy, Y este es mi castillo ni mi castillo ni mi zona bueno, ahora voy a mejorar el tubo y todo bueno, dentro de mi pues ya ahora voy a revagar me acabo de forrar me acabo de forrar ahora voy a colocar las cosas las cosas las cosas yo tengo aquí un poco Este es mi rey, Asturias. No puedo, porque mi territorio, la Nostalianza, no tiene nada para ti. Este podemos venir a atacar, a este podemos venir a atacarlo. Moremos demasiado. No puedo atacar a otras ciudades, antes de que tu ciudadana llegue a nivel 8. Focuse en desarrollar tu ciudad primero, luego pelea una vez más fuerte. Yo ataco ahora más. Veamos. Eh, a ver yo. Vale. Aquí tienen como unos de las rodillas. Y, bueno, los de los de los dos, vale, estos son mis ejércitos. Por ejemplo, vale, esta es la de un chío. Mandar, por favor. Construir. Me molaría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? yo y y pava Ah, la siguiente tenemos, a ver, otro, mierdas aquí, que no pienso poner nada, a ver, no pienso poner nada, igual pongo, no, perdido, eh, con regalito, pues en regalito, con regalito, me empiezo a útiles, voy a ir a tener que llegar, porque, ahora no voy a ir más, no, no voy a ir más, si, vamos a ir con un poco de, a ver, esto aquí es, tropas, vale, pues las tropas van, digo la verdad, las tropas van, nuestro para y 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 ¡No me jodas! A ver... Voy a ir a la... Voy a ir a... Voy a ir a... Voy a ir a... En el castillo podrás ver la información de todas las relaciones relaciones de nuestra alianza o alianza enemigo ¡No me voy a dar miedo a ver! ¿Quién creeré yo? ¡No me jodas! Mira que peor ayú... ¿Qué piensas? ¡No me jodas! Pero bueno... ¡Vamos! 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 Reconquista comienza ahora Este es mi reino, Asturias Reconquista comienza ahora Este es mi reino, Asturias Reconquista comienza ahora Conclución, que no tengo un carajo No, no, sí, toqué Me huele a la mierda ¿Cómo es que? No Corea Cyber Verano Levi ¡Vamos a cobalonga! ¡Vamos a cobalongar! 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 ¡Vamos a cobalongar!